Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Bueno, pues el día de hoy preparé un tema que se llama Cristianos de Carácter. Así que voy a analizar cuáles son las personas que no tienen carácter, que son débiles, que no tienen fortaleza, cuáles son las características de una persona que tiene carácter y fortaleza. Y eso, cómo tenemos que desarrollar la fortaleza espiritual y cómo repercute en nuestra vida espiritual el tener carácter o no tener carácter. Me voy a ir de característica en característica para que sirva como una evaluación. Me tomé la libertad de hacer algunos apuntes que les pueden interesar para que nosotros podamos evaluarnos y decir, bueno, ¿qué me falta para ser un cristiano de carácter? Un católico verdaderamente convencido y un católico que sepa defender su fe y además manifieste su fe. Bueno, así que vamos a empezar. Voy a empezar por las características de las personas que son débiles de carácter. Por lo tanto, si una persona es débil de carácter, también estará débil en su fe. Entonces, fíjense bien. Estas personas son fácilmente manipulables, lo cual una persona que es fácilmente manipulable puede caer muy fácilmente en el esoterismo y ahí es donde van a las limpias y van al reiki y van al yoga y a todo lo que te ven de la nueva era porque es muy atractivo. Ojo, muy atractivo. También carecen de un criterio propio. Una persona que no tiene firmeza de lo que cree, de lo que piensa, que es de lo que le dice la comadre o lo que le dice Pedro, pues ese criterio no está bien formado. Uno de los graves problemas que tenemos los católicos, fíjense bien, hay una frase incluso que dice católico ignorante seguro protestante. ¿Por qué? Porque el católico se concreta simplemente en ir a misa y no mato, no robo y se rebueno. Pues no, eso no basta porque tenemos una carencia terrible de conocimiento de nuestra fe. Por lo mismo, por eso nuestro criterio, estas personas que son de carácter débil, bueno, pues no tienen un criterio propio para defender lo que creen. Pueden ser dominados con facilidad. Por lo tanto, cambian, cambian su pensar, era la mejor palabra que estaba buscando la palabra. Cambian muy fácilmente lo que piensan, cambian muy fácilmente lo que sienten, pueden caer en lo que les ven del mundo de, pues al cabo no pasa nada, al cabo hay que ser muy open mind, muy abiertos. Y pues no hay, hay leyes que son eternas y Dios es muy claro, Dios es un Dios de pactos. Son altamente indecisos, una persona de falta de carácter son indecisos. Y cuando tú eres indeciso en tu fe, pues entonces medio te comprometes, medio lentras, medio vives los sacramentos, entonces eres tibio. Y acuérdate que los tibios, ni Dios, a Dios no los quiere porque los vomite y Satanás tampoco le sirven. Entonces, la tibieza en tu fe, pues no te permite avanzar y no te permite seguir creciendo en la parte espiritual. También suelen ser muy volubles. Hoy sí te amo Jesús contigo, ya sabes, yo me muero hasta el final. Pero la cruda verdad es que a la semana o a los 15 días sales del retiro espiritual y estás emocionado, pero cuando te llegan los frentazos, cuando llega la vida diaria que tienes que enfrentar y tomar decisiones, ahí te haces como los caballos para atrás y no quieres brincar ese obstáculo. Entonces, estas personas, estas personas tan volubles, es muy fácilmente que el demonio las manipule. Su fe y sus creencias son frágiles, por lo tanto el demonio las hace garras, porque acaban echándole la culpa a Dios de todo lo que es sus decisiones. Fíjate, hoy lo que vivas, te guste o no te guste, es la consecuencia de lo que has decidido. Y no hay de otra. Estas son tus decisiones y cada decisión tiene una consecuencia. También son veletas de las circunstancias, se dejan agobiar por las circunstancias. Es simplemente lo que estamos viviendo. Hay gente que está verdaderamente apanicada. Y en esto yo quisiera detenerme. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Una es lo que nos mandan en el sentido del cuidado y si el gel y el cubrebocas y todos los protocolos que tenemos que seguir, pero otra cosa es cuidar nuestra salud. Si tú no cuidas tu salud y no te haces responsable de tu salud, corazón, todo lo que hagan los demás no te va a servir, porque entonces no tienes un sistema inmunológico fuerte para defenderte. ¿Por qué? Porque tú eres una veleta de las circunstancias, tú estás asustado, pero no tomas control de tu vida, no tomas control de esas decisiones que saben que pueden cambiar tu realidad. También se rinden con mucha facilidad a los problemas, a los esfuerzos, son personas que dicen sí, 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 yo le entro, yo vengo a la catequesis y no se aparece. No, no, yo voy a ayudar y voy a trabajar con los niños y brillan por su ausencia. Están el día de la fiesta, del pastel, de la foto, pero a la hora que hay que trabajar fuertemente en el proceso de la conversión, primero personal y luego de los demás, entonces ahí no fácilmente se compromete. Si te das cuenta, este es un altísimo porcentaje de nosotros los católicos. Somos católicos, pues, muy faltos de carácter. Y si algo tenía Jesucristo, si algo nos enseñó en todos los evangelios, es que él era un hombre de carácter, tan de carácter que cuando está ante Poncio Pilato, le dice, ¿por qué me pegas? Y él estaba encadenado, él estaba siendo acusado de prisionero, pero tenía dignidad. Entonces, necesitamos carácter para poder defender nuestra fe. Necesitamos carácter para demostrar que Jesús es nuestro Señor. Necesitamos carácter para no tambalear cuando somos perseguidos, cuando somos criticados, cuando nos dicen mochos, cuando, bueno, aquí en México nos dicen de todo, nos dicen mochos, nos dicen fifís, nos dicen pensamiento retrógrada, en fin, te dicen de todo. Pues cuando tienes carácter, puedes enfrentar eso y más, porque el carácter es esa determinación que te ayuda a caminar aún en medio de la adversidad. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las personas que tienen carácter. Ya les dije las personas que no tienen carácter, las que son débiles, las que fácilmente se fragmentan, las que no se comprometen, las que no tienen metas claras. Pues sí quiero ir al cielo, pero pues no le entro. Bueno, pues, el cielo está ganado por Cristo, pero amores, no basta con eso. El cielo ya lo tenemos, pero tenemos un enemigo que estará con nosotros interponiéndose para que nosotros podamos seguir adelante, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver ahora cuáles son las características de las personas que tienen carácter y cómo nosotros podemos fortalecer estas características para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Lo primero que tiene una persona de carácter, imagínense que seamos católicos de carácter, vamos a reflejar la verdadera presencia de Cristo. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.